¿Gallardo o Bianchi? No, Bianchi, yo creo que es indiscutible, no solo por todo lo que ganó y lo hizo en dos equipos, sino por todo lo que mantuvo, por todo lo que hizo. Gallardo obviamente va por buen camino, eso es obvio, es un técnico que va creciendo, como ustedes lo están diciendo, temporada a temporada, pero obviamente para... Yo creo que hay que compararlo más con Ramón Díaz, que con Bianchi, bien, Bianchi está mucho más arriba de todos. Ahora, está claro que Gallardo está marcando a River como lo marcó Bianchi a Boca, ¿no? Seguro, seguro, obviamente igual falta, faltan muchos. Yo creo que ha ganado Copa Libertadores y la Copa Argentina, nada más, creo, nada más, torneos locales todavía no ha ganado. Bueno, pero le ha ganado final a Boca. Ni hablar, ¿eh? Le ha ganado la final a Boca, ¿no? Está bien, y nosotros también le hemos ganado partido a River, o sea, lo hemos eliminado con medio Palermo, que se estaba recuperando, lo eliminamos en una Copa, no tiene nada que ver. Yo creo que a la larga los clubes se avalan también con triunfos, con trofeos, y esa siempre va a ser la vida, la competencia. Ahora, Pepe, recién decías al pasar, le falta la del mundo para ser Boca. Sí. A nosotros no ha eliminado ningún equipo árabe, ni nada por el estilo. Llegamos bien. Y jugamos y ganamos. Cuando las jueguen, obviamente, hay que esperar, hay que esperar a ver qué pasa. Te digo porque es la bronca de un amigo mío, que viajó a ver, aterrizó y le dijeron que estaba eliminado, que se tenía que pegar la vuelta. No llegó ni a verlo, ni a jugar la final. Pero bueno. Está bravo. Pero Pepe, ¿y qué le pasó? ¿Por qué no pudo competir en esa final del mundo? ¿Por qué no llegó? Yo creo que hay que... Vos lo sabés muy bien, hay que tomar cada torneo con su seriedad o su entusiasmo, ¿no? Yo creo que hay veces cuando nos vamos, creo que el único equipo que quizás pensó y fuimos como para decir, bueno, ya que estamos acá, vamos a jugar y la competencia la tenemos, fue con Vélez cuando enfrentamos al Milan. Después yo creo que tanto Boca como River son equipos muy, muy importantes para toda Sudamérica en este caso, como vamos representando y después para disputar la Copa del Mundo y hay que encargarlo de otra manera. Yo para mí creo que River en ese momento fue un poco live, fue pensando más la final que en el partido que estaba por jugar y bueno, y se llegó una sorpresa, ¿no? Más si no puedo no conocer el equipo rival, a veces también se hace difícil. Yo creo que hubo un poquito de eso.